Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los hombres, la mayoría de las veces, tienden a realizar acciones incómodas con las mujeres, pero estas acciones por ellos son consideradas correctas. Quédate con nosotros y te mostraremos esas acciones que piensas que están bien, pero en realidad causan incomodidad. Hombres, es momento de dejar en claro algunas verdades que desconocen. Te recordamos que no todas las mujeres son iguales, así que lo que le gusta a una no siempre le va a gustar a otra. Pon mucha atención para que no eches a perder tu proceso de cortejo o relación con una mujer. También recuerda que puedes encontrar más de estos consejos en Estilocracia.com donde incluso hay cursos. Ahora sí, comenzamos. 1. Hacerle cumplido sobre su cuerpo A todas las mujeres les gustan los cumplidos. Pero esto no significa que puedas usarlos libremente y menos si acabas de conocerla. Quizá tenga un cuerpo increíble y ese vestido se le ve muy bien. Pero no se lo digas si acabas de conocerla. En cambio, puedes decirle que su cabello luce muy bien o algún referente a sus zapatos o a su perfume. Pero a menos que tengas mucha confianza con ella o una relación jamás hagas referencia a alguna parte de su cuerpo. 2. Emborracharse en la primera cita Aunque sea una chica extrovertida, le gusten las fiestas y beber, emborracharse en una primera cita jamás en ninguna circunstancia es justificable. Puedes tomar alcohol, pero no al punto de poder volverte un impertinente. Solo echarás a perder el momento y seguro una posible cita futura. Ella se sentirá incómoda por tus acciones, así como sentirá miedo porque no sabe qué hacer ante la situación. Y de igual manera, se sentirá desilusionada. Así que, olvídalo. 3. Divulgar tus problemas de pareja Ahora entramos en un área donde tu relación de pareja ya es estable y sucede que te gusta andar de chismoso con tus amigos sobre lo insoportable que es a veces tu chica y contando todo tipo de problemas que tienen. Contar tus problemas de pareja está muy mal, ya que estás fracturando la confianza con ella. Recuerda que los problemas son parte de una relación y cosa de dos. Es por eso que no tienen por qué ser conocidos por tus amigos y mucho menos por tus familiares. 4. Estar en el teléfono todo el tiempo Por último, la enfermedad del siglo XXI. El celular. No necesitamos decirte que la chica con la que sales merece toda tu atención. No importa si es una primera cita o la décima. Estar en el celular la mayoría del tiempo cuando estés con ella es muy incómodo. Aunque estamos conscientes que el trabajo es importante y urgente, trata de olvidarte del teléfono cuando estés con ella. A nadie le gusta sentirse ignorado. Toma tiempo para todo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.